Hola, muy buenos días amigos, como les va? Les saluda nuevamente Mario Alberto Sánchez Y en el día de hoy vamos a estar entrevistando a un jugador del CD Antofagasta Ya no es Eduard Bello, ya hablamos con él, se trata de José Vández Jugador que estuvo en principios de 2019 disputando su primer semestre en el fútbol extranjero En dicho equipo chileno, y bueno, ya estamos contactando a José Vández para poder hablar con él en estos instantes Hola José, ¿cómo te va? Cuéntanos un poquito de cómo ha sido para ti este primer semestre en el fútbol extranjero Precisamente en el Antofagasta de la primera edición de Chile ¿Cómo estás hermano? Gracias por la entrevista Bueno, primeramente le gracias a Dios por estar aquí presente Ya salir del país es un gran paso y quiero darle gracias a Dios por eso A mis representantes, a todas las personas que hicieron posible estar aquí presente Este semestre que pasó, no me fue como esperaba en lo personal ni en lo grupal Pero bueno, solo Dios sabe por qué pasan las cosas y hay que trabajar para lo que se viene Porque sé que lo que se viene, tanto para mí en lo personal como en lo grupal Son grandes cosas ¿Qué crees que le faltó al equipo, al Antofagasta, para tener un mejor torneo? Dado que terminaron en las últimas posiciones de la tabla, incluso quedando eliminado de la Copa Chilena ¿Qué crees que le pasó al equipo para haber tenido ese bajón? Porque el año pasado habían sido un equipo protagonista Bueno, pienso que no estuvimos a la altura de la clase de jugadores profesionales que somos Como grupo y en lo personal creo que nos faltó mucho Y bueno, ya tocamos fondo y lo importante de tocar fondo es que ahora toca solo escalar hacia arriba Y sucedieron muchas cosas, malas decisiones técnicas, comportamiento no adecuado de nosotros los jugadores Muchas cosas que se escaparon de las manos y que bueno, llevaron a cabo como terminamos este semestre ¿Por qué crees que en el fútbol chilenos están buscando cada vez más al venezolano? Bueno, parece que Rómulo Otero, Eduard Bello y Jefferson Soteldo le abrieron las puertas a muchos venezolanos Pero más allá de eso, ¿por qué crees que en Chile buscan mucho al jugador venezolano Y hacen que cada mercado estén llegando más subbolistas venezolanos a dicho torneo? Bueno, sí pues Jefferson Soteldo, Otero, no sé, y todos los que han pasado por aquí, Eduard Que han dejado bien el nombre de Venezuela en alto Creo que ha sido un plus, pero creo que como el fútbol chileno es uno de los que más busca futbolistas venezolanos También hay en Europa o a nivel sudamericano que están buscando a los venezolanos Y eso es porque, por el crecimiento futbolístico que hemos tenido como país Como selección y todo el mundo está viendo hacia nuestro país, eso es muy importante De verdad que creo que todo se basa en el crecimiento que hemos tenido como fútbol Como jugadores venezolanos y que hemos adquirido un nivel más alto ¿Cuáles son tus expectativas para el próximo semestre con el antofagasta que te planteas y cuáles son tus objetivos? Bueno, mi objetivo en este semestre es jugar más En este semestre que pasó no jugué mucho No era lo que esperaba, pero bueno, son cosas que tienen que pasar y es fútbol Quiero primeramente demostrar ese talento que Dios me dio Y como estoy a préstamo aquí, quisiera que me compraran Porque es lo que, con la meta que me propuse desde que llegué a esta ciudad, a este lugar Que me compren y así poder aportar, no sé, hasta que me lo permitan aquí en esta ciudad, en este equipo Ese talento que Dios me dio Y como te digo, jugar más minutos, demostrarme por qué estoy aquí Demostrarle a todas las personas que me trajeron, a toda la ciudad Hacer gol, hacer asistencia Marcar la diferencia porque me trajeron aquí como extranjero Y sé que eso pesa mucho y que... Esas son mis expectativas, pues, quiero jugar, tengo mucha ansia de jugar De demostrar por qué me trajeron aquí Y que tengo mucha hambre de triunfar Porque trabajo mucho para eso Este semestre que pasó, trabajé mucho para eso No se me dio, pero sé que este próximo semestre va a ser muchísimo mejor ¿Cómo valoras la Copa América que hizo Venezuela de la mano de Rafael Dudamelli y sus seleccionados? ¿Qué te pareció? Y danos tu opinión al respecto, por favor Que lo de la selección me... Todavía me tiene molesto Como decepcionado porque de verdad esperaba muchísimo más Creo que ya habíamos dado un paso Un importante de ganar el respeto de todas las selecciones Que estaban en la Copa América porque estábamos haciendo un buen trabajo Pero de verdad que todavía estoy molesto Estoy decepcionado de... No sé si de los jugadores, del planteamiento del equipo Sobre todo en el último partido Porque, o sea... Creo que todavía tenemos ese miedo Ese miedo hacia las otras selecciones que ya se tenía que haber perdido Que ya no habíamos ganado un respeto Y que tenemos que aprovecharnos de eso Le tuvimos mucho respeto a Argentina Teníamos mucho mejor equipo que ellos Y no lo aprovechamos Un mal planteamiento Hasta cuándo defendernos Creo que tenemos mejores jugadores que Perú Que hasta la misma Argentina Para hacer un buen partido de jugarle de todo a todo el que sea Y creo que nos faltó... Nos faltó eso Jugarle tú a tú a otro equipo A Argentina A todo el equipo Porque tenemos... No sé... Yo veía mi selección Y me sentí orgulloso De los jugadores que estaban ahí Porque... Y de tantas variantes que teníamos Para jugarle tú a tú a otro equipo Me sentía hasta superior A otras selecciones Me sentía igual Igual a... Hasta la misma Brasil Hasta la misma Argentina Chile O sea... Pero... Creo que no se demostró eso Se le estuvo mucho respeto Y que... De verdad no sé Creo que es hora De... De ya dejar ese miedo Ese respeto Y de jugarle tú a tú a la... A la equipo Porque... Tenemos tantos buenos jugadores Que a veces... Que no entiendo El por qué Estamos fuera de la... De la semifinal Por qué... Jugamos tan mal En la semifinal Porque... Bueno... A la final del fútbol Pero... Es como te digo Creo que... Pudimos dar mucho más Demostramos que... Somos más que... De lo que vimos en la semifinal Y que... Sé que... Con trabajo Con... Perdiendo un poco El respeto al otro equipo Y con mucha más confianza Se vienen grandes cosas Para el avionetinto Perfecto Bueno y con eso Terminamos despediendo Y agradeciendo A José Vández Por su disposición Para hacer esta entrevista Y bueno amigos Ya saben Si les gusta Pueden darle like Pueden suscribirse al canal Activar la campanita Notificaciones Para que estén pendientes De mis próximos videos Y mis próximas entrevistas Saludos